Le damos gloria al Señor, le damos a decirle, lucha por nosotros. Lucha por nosotros, no es sola, reza, suya es la victoria. A vencidora, no nos detendemos, no nos volvieran, Cristo estás aquí. Llevas nuestras cargas, no olvidas que el mal, suya es la victoria. A vencidora, no nos detendemos, no nos volvieran, Cristo estás aquí. Y ya viviré, viviré, no moriré, por él, por él, en su nombre. Y ya viviré, no moriré, lo que hoy levantaré, lo que amor, que sano soy, soy Jesús. Lucha por nosotros, no es sola, reza, suya es la victoria. A vencidora, no nos detendemos, no nos volvieran, Cristo estás aquí. Llevas nuestras cargas, no olvidas que el mal, suya es la victoria. A vencidora, no nos detendemos, no nos volvieran, Cristo estás aquí. Y ya viviré, 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 no moriré, por él, por él, en su nombre. Y ya viviré, 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 por él, en su nombre. Y ya viviré, 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 por él, en su nombre. Señor, le damos gracias, le damos toda la gloria, decimos Dios es por nosotros. Dios es por nosotros, que será si vienes, su reino establece, no será dormido. Dios es por nosotros, que será si vienes, su reino establece, no será dormido. Dios es por nosotros, que será dormido. Hoy levantaré el propio amor Es a los ojos, soy Jesús Yo viviré, viviré, no moriré Por él, por él es su nombre Que viviré en mí, moriré aquí, soy Jesús Yo viviré, no moriré Por él, por él, por él, por él, por él Hoy levantaré el propio amor Es a los ojos, soy Jesús Soy Jesús Soy Jesús Es el bendito nombre de Dios Aquel que nuestros pecados lavó y que nuestras cadenas corrompió Él es el que nos da la vida, aleluya Bendito sea su nombre Y no dejemos de alabarle que Él está en este momento Él está obrando, cuando no podemos verle Él está con nosotros Él es el que habrá caminos Donde no hay nada, cuando no lo veamos, aleluya ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? ¿Cuántos creen que Dios cumple su promesa de que nunca nos desampara? El agua en el cielo El agua en el cielo cambió Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi Dios es lo alto, está sobre todo Y Dios me sana, tu gloria es exaltar, mi Dios, mi Dios Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi Dios es lo alto, está sobre todo Mi Dios es lo alto, 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 mi Dios es lo alto Dios en lo alto está sobre todo Mi Dios me sana, tu gloria se exalta Mi Dios, mi Dios Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Dios en lo alto está sobre todo Mi Dios me sana, tu gloria se exalta Mi Dios, mi Dios Si Dios es con nosotros, quien contra nosotros Si Dios es con nosotros, nada nos detendrá Si Dios es con nosotros, quien contra nosotros Si Dios es con nosotros, nada nos detendrá Nada nos detendrá Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios en lo alto está sobre todo Mi Dios me sana, mi Dios es al camino Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios en lo alto está sobre todo Mi Dios me sana, mi Dios es al camino Mi Dios, mi Dios es fuerte, Dios en lo alto está sobre todo Si Dios es por nosotros, quiere contra nosotros Si Dios es por nosotros, nada nos detendrá Si Dios es por nosotros, quiere contra nosotros Si Dios es por nosotros, nada nos detendrá Nada nos detendrá Nada nos detendrá Mi luz es grande, mi luz es fuerte Dios al volar, todo está sobre todo Mi luz es grande, mi luz es alta Mi luz es grande, mi luz es fuerte Dios al volar, todo está sobre todo Mi luz es grande, mi luz es alta Mi luz es grande, mi luz es fuerte Si Dios es con nosotros, bien contra nosotros Si Dios es con nosotros, nada nos detendrá Nada nos detendrá Gloria al Señor Y todo lo que respire dice, alabe Jehová Gloria al Señor Sea cada uno de ustedes bienvenidos en el nombre del Señor Es un privilegio de estar acá, verdad, adorando a nuestro Salvador ¿Cuántos son libres en esta mañana? Levanten sus manos, aleluya Vamos a cantar ese coro que dice Libre yo soy libre Para cantar, para adorar, para glorificar Y exaltar ese nombre que es sobre todo nombre Aleluya, gloria al Señor Libre yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Aleluya, aleluya Aleluya Libre yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar Díganse al Señor Díganse al Señor Libre yo soy libre Yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar Díganse al Señor Libre yo soy libre Libre yo soy libre Libre yo soy libre Libre yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar Yo he vencido, lo he bendito, con la sangre de Jesucristo, yo soy libre. Yo he vencido, lo he bendito, con la sangre de Jesucristo, yo soy libre. Mi bien, yo soy libre, cada vez que cada vez sigo rota. Mi bien, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar. Mi bien, yo soy libre, cada vez que cada vez sigo rota. Mi bien, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar. Aleluya, mi bien, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar. Aleluya, mi bien, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar. Aleluya, mi bien, yo soy libre, para cantar, para cantar, para cantar. Dios es ángel nuestro, porque Él así lo ha prometido. Él es nuestro Padre celestial. Él es el agua viva. Que calma la sed del sediento. Todo aquel que tiene sed de la presencia de Dios en esta mañana, será saciado. Cierra sus ojos y levante sus manos en esta hora. Y dígales, amado mío, estoy sediento de tu presencia. Estoy sediento de ti. Tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Ven y abrázame con ese calor. Quiero sentir tu presencia. Mi amado descendió, se quedó conmigo para el cielo. Y por tanto lo que soy, me abrazó. Me abrazó. Sobre mí, su habitación. Él está aquí. Él está aquí. Mi amado. Él está aquí. Aunque lo dejaré ir. Él está aquí. Mi amado. Mi amado. Él está aquí. Él está aquí. Nunca lo dejaré ir. Dios está aquí. Su dulce presencia. Su dulce presencia. Él está aquí. Mi amado. Mi amado. Mi amado. Mi amado. Mi padre. Mi único. Él está aquí. 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 Aquí, su dulce presencia está aquí. Aquí, mi salvador, mi amador, mi padre, mi único que nos está aquí. Aquí, mi salvador, mi amador, mi padre, mi único que nos está aquí. Mi salvador, mi amador, mi padre, mi único que nos está aquí. Mi salvador, mi amador, mi único que nos está aquí. Mi gran, mi padre, mi único que nos está aquí. Su dulce presencia está aquí abrazando a cada uno de nosotros. Su dulce presencia está aquí abrazando a cada uno de nosotros. Mi salvador, mi único que nos está aquí. Mi salvador, mi amador, mi padre, mi único que nos está aquí. Su presencia está aquí en medio nuestro Su presencia está aquí en medio nuestro Dios está aquí Su dulce presencia Levante sus manos y adore a Dios Adore al Creador, adore al Salvador Dios está aquí Su presencia está aquí ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte aplauso a Dios Dele fuerte aplauso a Dios Su presencia está aquí Su palabra dice que donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios en sus corazones? Entonces hay libertad Hay libertad de plenitud de gozo Nada, nada de lo que esté pasando en su vida Nada de las cosas negativas que esté pasando en su vida Puede detener ese gozo Porque es más grande El que está con nosotros El que está en contra de nosotros Adoramos Señor Jesús Adoramos Señor Jesús Me envuelves hoy Con una canción Melodía de tu amor Cantas libertad En mi adversidad Ya no soy un esclavo del temor Yo soy un hijo de Dios Yo soy un esclavo del temor Yo soy un hijo de Dios Antes de nacer Escogido fui Por tu hogar Amor Volví al nacer Recibido en ti Tu sangre en mí Tu sangre en mí Ya no soy un esclavo del temor Yo soy un hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy un hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy un hijo de Dios Estoy rodeado Estoy rodeado Por los brazos del Padre Estoy rodeado Por canciones De libertad Fuimos liberados De ataduras Somos los hijos y las hijas Somos los hijos y las hijas Cantaremos Los bienes Ciencias Oh, 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 oh Oh, 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 oh No viste el mal para que yo caminé Tu amor algo todo en temor Me rescataste el sol, yo cantaré Su hijo me dio No viste el mal para que yo caminé Tu amor algo todo en temor Me rescataste el sol, yo cantaré Tu amor algo todo en temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Abriste el mal para que yo caminé Tu amor algo todo en temor Su palabra dice que el perfecto amor saca todo en temor Me rescataste el sol, yo cantaré Yo soy hijo de Dios 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 Yo soy hijo de Dios